Mi hijo, mi hijo el mayor ya murió, ya no vive él, inclusive mi esposa también, doña Hilda Pineda López, era mi esposa. Su compañera. Mi compañera, mi compañera, mi compañera. Y el hijo, Carlos Luis Salas, murió pues, por la mala junta de amigos, él falleció. ¿Cuántos hijos ha tenido usted? Uno solo. ¿A uno solo? Uno solo. O sea, hoy en día usted se ha quedado solitario. Solitario. Solamente que mi nieta, con María Silvia Archillano. ¿A usted vive con su nieta? Sí, con ella, con María Silvia Archillano. Nos encontramos cerca a la vivienda del personaje más querido por los niños en la Navidad. Esta vez conocemos a Raúl Augusto Munarriz. Es un adulto mayor con más de 80 años. Es el Papa Noel que recorre Huancayo. Vamos, me acompañan. Nos encontramos en la vivienda de uno de los personajes más importantes de esta Navidad. Estamos hablando de Santa Claus, el Papa Noel de Huancayo, donde justamente nos va a contar parte de su historia y algunas circunstancias que pasa en estos días y a próximos a la noche buena y a la Navidad. Yo me llamo su amigo, Papa Noel de Santa Claus, Raúl Augusto Munarriz Tobar. ¿Cómo se encuentra? Estamos ya en el mes de diciembre, una fecha tan importante. La alegría de muchos niños. ¿Cómo estamos? Bueno, ahí estamos adelante. ¿Cuántos años tiene usted? Ah, ya, yo nací el 15 de febrero del 41. ¿Dónde ha nacido? Huancayo. ¿Y ahora, hace cuánto tiempo se dedica ahí a este personaje de Papa Noel? Ah, ya, hace muchos años. Desde más joven. Ah, desde muy joven. Sí, desde muy joven, sí, sí. Y ahora vemos que usted tiene una naturalidad. La barba que tiene es natural. Natural, pues, natural. La raza, la raza. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Usted tiene familia, hijos? Cuéntanos un poco sobre eso. Mi hijo, mi hijo el mayor ya murió. Ya, ya no vive. Inclusive mi esposa también, Doña Hilda Pineda López. Era mi, mi, mi esposa. ¿Su compañera? Mi compañera, mi compañera. Mi compañera. Y el hijo, Carlos Luis Salas, murió, pues, por las malas juntas de amigos, él falleció. ¿Cuántos hijos ha tenido usted? Uno solo. ¿A uno solo? Uno solo. O sea, hoy en día usted se ha quedado solitario. Solitario. Solamente que mi nieta, con María Silvia Archillán. ¿Usted vive con su nieta? Sí, con ella, María Silvia Archillán. ¿A qué se dedicaba muy joven? Bueno, yo he dirigido trabajos en Cobriza, bajo la tierra, bajo el túnel. Yo he dirigido trabajos de perforaciones de minas. ¿Cuántos años estuvo trabajando ahí? Un promedio de 10 años. Usted me contaba que era un aportante al FONAVI. Sí, al FONAVI, sí. Y al FONAVI nada me ha reconocido. Hoy en día está usted a la espera de esta devolución del dinero que ha aportado al FONAVI. Sí, ha aportado. Yo quisiera, señor periodista, en nombre del Padre Eterno, Dios del Universo, apóyeme. Sí, apóyeme para que al final me reconozcan, pues. ¿Cómo se encuentra de salud usted? Bueno, perfectamente. Lo único que siento es la vista, que me lagrimea y me sale herida. Está enrojecido. Sí, tengo que hacer un tratamiento. Un tratamiento científico. Eso es lo que justamente le afecta a la vista. Sí, sí, sí. Al salir, justamente en este mes de diciembre, al parque o a los parques que tenemos aquí en la ciudad de Huancayo, usted tiene que enfrentar quizás situaciones que de verdad preocupa bastante con algunos malos trabajadores de la municipalidad. ¿Qué está pasando? Cuéntame. Efectivamente. Ya ellos se sentían con derecho y me discutían. Sí, le dije, tengo que aprovechar, pues, Navidad y Año Nuevo. Tengo que aprovechar de ganarme, pues. No, no voy a asaltar, no voy a robar. Yo no soy ladrón. Soy una persona honesta. Y soy profesional como artista de Santa Claus, mundial y sudamericano. Que no le permitan hasta transitar con su atuendo de Santa Claus por al parque. Claro, esos empleaditos del consejo entre hombres y mujeres. ¿La policía municipal? Municipal. Pero yo recéguo cuadrado, yo recéguo cuadrado, recontra cuadrado. ¿Qué decir a los niños? A ver, a toda la población. Ah, bueno, los niños, los niños, las niñas, todos me quieren, me abrazan. Cuando voy a trabajar al parque, allá en la Constitución, me abrazan. Me dicen abuelito, me dicen.